¿Cómo te sientes de vuelta al agua? Bueno, estamos de vuelta. Sé que tardé bastante en hacer vídeo, como siempre, pero ahora parece que estoy más centrado. Tampoco quise subir cualquier cosa porque, no sé, no me gusta subir por subir vídeos. Os voy a enseñar unas prendas que me acaban de llegar de ASOS. Me llegaron este paquetón y este de aquí. ¡Oh, bien! 65% de material reciclado. Like por eso. Por aquí, ¡yus! Lo complicado van a ser las tallas. Bueno, he decidido sacar todo para enseñaroslo porque si no es imposible ir a Prieney enseñándolo. Empezamos por abajo. Me llegaron estas botas. Son un pelín rígidas aquí adelante. No sé si se tendrán que amoldar o se van a quedar así. Ya os lo iré contando. Pero estéticamente me encantan. Para la lluvia viene genial. Alzan bastante, eso sí, tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, mido metro 90 y en cuanto me las pongo, pues paso a medir 7 metros. Pero son muy, muy chulas. Me gustan mucho. Luego me pillé también este polo, que está bastante chulo. Y viene en conjunto con este pantalón. Es un pantalón XL. Mi talla es la L. Quieron entender mal y me mandaron la XL. Pero haciendo este truquito podéis remediarlo. Así que tomar nota, remangáis arriba un poquito y listo. A ver, mejor pedir la talla correcta. Pero bueno, si no, pues así podemos solucionar. Para seguir, el total look que os decía. Así, color medio beige, blanco, roto. Tiene, bueno, a mí me mola que los chandas tengan empuñadura bajo. Es de la colección actual. Y viene con esta suadera. Y por último, y la joya de la corona. Este puff cropped. Que yo al principio dije, no me convence mucho. Porque es que queda bastante corto. Sobre todo si se ve por detrás. Pero luego dije, mira, algo distinto. Y la verdad que me mola bastante. Combinado con las botas, queda genial. Así que ahora vamos a salir a la calle. Y voy a hacer un par de fotos que os dejaré por mi Instagram. Y si todavía no me siguen, no sé por qué no. Bien, ya que estáis, dale like a este vídeo. Y suscribíos al canal de YouTube. Que no cuesta nada. Y estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. ¿Qué pasa, R? Justo me dio. Estás apareciendo en el vídeo de YouTube. Saluda. ¿Qué tal? Justo voy a pasar a la ducha, chicos. Sí, a la ducha. Te juro que me voy a meter esta parte, ¿eh? Pues como no, tenía que aparecer en el vlog de vuelta, mi brother. Ya tocaba. Y nada, que vamos a dar una sesión de fotos aquí, en esta pared. Que la tenéis en nuestro Instagram. Así que pasados a chequear y darle mucho amor a las fotos. Bueno, el otro día hicimos la sesión de fotos y queríamos grabar más, pero se puso a llover y se fue la luz. Así que fue imposible. Hoy estamos yendo a jugar al pádel y como algunos y algunas ya sabréis, le di un paro cardíaco y estuvo 5 minutos muerto, básicamente. Ahora, pues ya salió del paro, como veis, ya está aquí. Se va a ir recuperando poquito a poco y tal. Pero que ahora que os cuente él cómo fue la movida. Y muchísimas gracias a todos y a todas los que os preocupasteis, que mandasteis muchísimos mensajes. Así que mil gracias, de verdad. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad, infinitos mensajes, todos buenísimos. La peña, la verdad, se nota que te apoya en los momentos duros y yo en el hospital lo agradecía. Y bueno, lo que me pasó es que yo estaba nadando en una piscina. No me acuerdo de nada. Esto me lo contaron, todavía tengo que montar las cosas porque hay piezas que no terminan de encajar y tal. Pero bueno, estaba nadando. Intenté bucearme la piscina entera, que son 50 metros. Y resulta que lo intenté una vez y no llegué. Y la segunda vez, llegué, toqué y me quedé abajo. Y tocaste la pared y el fondo. Tuve la suerte de que me sacaron y los socorristas me empezaron a hacer la reanimación. No fueron capaces de reanimarme en el momento, pero me mantuvieron vivo. Me mantuvieron con el corazón activo, RCP. Y en ese momento justo llegó la ambulancia, toda leche, y me soltó una descarga. No reaccioné, pero a la segunda con el desfibrilador ya funcionó. Me llevaron para el hospital y yo solo me acuerdo de despertarme en la UCI. Muy heavy porque resulta que yo no me acuerdo tampoco de esto, pero yo estuve ciego. O sea, vinieron mis padres a verme y yo no los veía. Estaba con los ojos abiertos, les miraba la cara y no veía nada. Y fui pasando por fases. La siguiente fue que no me acordaba de quiénes eran. Lo siguiente fue que ya les recordaba. Y luego por último, pues ya más o menos fui dándome cuenta de todo, enterándome. Tuve un par de días de amnesia postraumática. Venía a esta a visitarme. Hacíamos videollamada con mis amigos. Por el tema del coronavirus no podía venir mucha gente tampoco. Pero bueno, estuve dos semanas ahí. Me hicieron un millón de pruebas. Que era, que es muy curiosa, que era meterte adrenalina en vena y ver cómo reaccionaba el corazón. Y bueno, descartaron patologías y después de un millón de pruebas diferentes descartaron todos. La conclusión es que soy idiota, sobrepasé mi límite. Ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. Y me ahogué. Si te metes adrenalina antes de surfear. Bueno, o te metes un paro de la diapositiva. Es como tomarte un pre-workout o algo así. Un Red Bull concentrado masivo. Y otro dato gracioso es que yo iba al hospital o te llamaba y te llamaba a las media hora, 10 minutos sí que te acordabas. Pero a media hora yo digo, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal, tío? ¿Cómo estás? Y ya no te acuerdas, ¿no? ¿De qué? Que te llamé hace media hora. Y decía siempre, me suena. ¿Me suena? Sí, chaval. Me suena. Me sonaba todo, pero no me acordaba de nada. Es mucha suerte al final de no quedarme en ese estado. Al final salió todo genial. Al final uno se da cuenta de que en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, de repente un día te despiertas en el hospital. Si es que tienes suerte. O no. Si no, no te despiertas. Siempre fui muy de sobrepasar el límite. Pero bueno, hay que encontrar el límite e intentar no pasarlo. Estamos retomando el ejercicio. Ya fuimos al gym varias veces. Como ya visteis en nuestros Instagrams, por historias lo vamos contando todo. Al agua todavía no te metiste, ¿no? Todavía no. Eso hay que grabarlo, ¿eh? Ya. Qué raro que llueva aquí en Galicia, ¿no? Muy raro esto. Hoy voy con el tablón largo porque la verdad que me pasaron un vídeo de la playa. Y ya hay unas olas muy pequeñas. Pero bueno, como es el primer día de este melón, vamos a acompañarlo. No vaya a ser que le dé un chungo otra vez. Bastante alta la marea ya. Vamos a ver qué se cuece. ¿Cómo te sientes de vuelta al agua? Bien. La verdad, cogí una y me caí en dos segundos. Vale, la siguiente la pegamos juntos. ¡Santa vela mía! Luis, por cierto, shout out a Honey Sub Wars. Best board ever in Galicia. A ver, ¿vamos o qué? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Añadó, lucha que tira! ¡Gusto! Si se me lleve, es como mucho lleva un 3-2. ¿Una solicitud de eso de 190 por 75 por lo otro? Sí, pero de una tabla. Dos, dos tablas. ¿Una tabla? Dos, dos. ¿Dos tablas? Sí. El otro día, por supuesto, ganamos al Paddle. Y estamos planeando ya, como visteis, un viaje que muy pronto diremos a dónde es por nuestros Instagrams. Estad pendientes porque os va a flipar. Además, vamos a estar en un hotel chulísimo e igual hace buen tiempo. Yo creo que sí, malo será. La verdad que pillar los billetes para facturar las tablas fue una locura porque es bastante complicado. La ida la hacemos con Reaner y la vuelta con Iberia y la verdad que con Reaner es bastante más fácil. Pero bueno, eso, ya os iremos contando y nos vemos en próximos vídeos, quizás ya en el destino. ¡Gracias! ¡Gracias!